primero que nada le quiero pedir disculpas porque van a escuchar gallos como siempre campeones, voy a venir una vez más a un nuevo video de Nifra Spin No Limit para dispositivos Android señores y señores yo voy a terminar, uy 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 por aquí hay algo que se puede comprar miren comienzo el día 2 con 71 mil de crédito voy a comprar estas dos cosas de aquí la tienda se va a reiniciar no importa teóricamente debo llegar a 845 vamos a ver que hay por aquí, bueno solamente necesito un punto en realidad ni me había percatado miren el video de hoy va a tener un comentario importante e interesante se los voy a leer, dice así hola junior me estás fallando, me estás fallando campeón te están comiendo el mandado, yo creo que todos tenemos que haceres y cosas que hacer te entiendo y comprendo pero siento yo que estás descuidando este evento bueno primero que nada yo estoy comenzando el evento con 71 mil de crédito porque yo en el día 1 les dije que tenían que hacer ahorita les sigo hablando de lo que dice el comentario vamos a hacer esto, vamos a salir de esta carrerita yo comencé con 71 mil de crédito ¿con cuánto comenzaron ustedes campeones? cuéntenme, cuéntenme que los leo así como como estoy leyendo ese comentario no les voy a decir qué es ni dónde está pero si lo encuentran, bueno bien pues ustedes le dejarán su propia opinión por ahí a yo creo que ustedes pueden opinar en ciertos comentarios no sé, no sé en verdad si en todos pero bueno ahí va oye esta carrerita a pesar de todo tenía su pequeña casi siempre llegábamos como a como por aquí ya íbamos casi terminando la carrera pero bueno a ver dice comprendo pero siento que ok, que estás descuidando este evento si me gustan tus consejos quedas como principiante quedas ok, ahí debe haber una coma dice eso ha sido inesperado Legrán es de fiar pero sea como sea tú has sacado un coche gratis de todo esto bueno tenemos que ver lo siguiente que vamos a hacer todo está yendo muy rápido y cuanto antes saquemos a Gary de ahí ah miren ya comenzaron a hablar de Gary que cool y espero espero que podamos recuperar al pobre Gary oye por ahí alguien me comentaba que el tercero de la foto puede ser Marcus King puede ser, no lo sé en realidad entonces miren dice pues que puedo decir pero ahora solo miro los comentarios de grupos para saber qué carreras hay que farmear y dónde quedarte para hacer crédito a ver miren no tenemos los recursos que enfrentamos a Underworld pero puede que tengan unas ideas sobre espera nos están siguiendo miren sobre el tema de farmeo wow yo no sé cuántos videos en realidad yo tengo en E4Speed en el canal déjenme ver algo aquí rapidito déjenme ver la lista de reproducción de videos de E4Speed No Limit dónde es que está 881 videos 881 videos wow yo he hecho 881 videos ya dentro de poco llevo a los mil ok voy a comenzar a crear y pensar que nuestro querido casi digo el nombre con nuestro querido pequeño saltamonte que colocó ese comentario es bastante nuevo en el canal la verdad es que a veces a mí me sorprende cuando alguien es nuevo en el canal porque en realidad hay 800 videos en el canal ok dice nos vemos señora D'Angelo el coche se está deteniendo dice nos movemos perdón muy buen trabajo Saman te has mejorado aún más al volante mientras yo no estaba he practicado mucho me enorvidece saber que alguien con tanta reputación se tome la molestia de seguirnos señorita Montaigne qué bueno verla otra vez tenía ganas de encontrarme con su familia de nuevo mientras estaba afuera ya sabe que siempre nos alegramos de recibir visitas a nuestro territorio algo de aire fresco después de todo el tiempo que ha pasado en la cárcel le vendrá bien seguro pero dejemos a un lado la formalidad que vaya malgrano le parecen usted y su pequeño ayudante han sido un estorbo en mi operación no me equivoco yo para nada sus operaciones lo último me están diciendo que cómo es que que me están comiendo el mandado y que y que les estoy fallando así que no creo que haya sido un estorbo en sus operaciones lo último que oí fue que War estaba al mando puede pero el señor War ya no está bienvenido entre mi familia pronto nos haremos cargo del wow no me imagino por qué dice permítame darle un consejo señorita mantén le dices de los asuntos de Underworld o sufriré las consecuencias confío en haber dejado las cosas bastante claras como el agua dice en ese caso nos vamos a manta por favor dice ahora mismo adiós espero que solo nos tengamos que ver de nuevo en circunstancias más agradables pero eso dependerá de ustedes nos acaba amenazaron entonces sigo yo con el comentario dice ok lo que les digo yo de mi parte sobre el farmeo miren yo no puedo creer que de repente en 800 videos ustedes no encuentren una idea tal vez suene yo un poco como les puedo decir un poco no 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 puedo decir grosero tal vez un poco altanero no sé si saben el significado de la palabra altanero o tal vez más bien dije como no es creído porque yo siempre les he dicho a ustedes que sigues de una pieza después de lo de anoche no te preocupes yo tampoco esperaba que fuera a actuar tan pronto esto solo hace que sea más importante que nunca hacer lo que tenemos que hacer ven y hablamos más de esto ok porque yo siempre les he dicho a ustedes que yo hago esto porque a mí me gusta porque ustedes me apoyan porque ustedes les agrada escucharme porque en realidad al final a la altura de la más de la mitad de las personas que ven los videos de Nifor Spinolim lo hacen porque yo les agrado en realidad ya más de la mitad sabe cómo sobrellevar el juego sabe cómo lograrlo sabe cómo pasarlo y sabe y puede asegurar que ninguno de los eventos son difíciles buenos días queridos oyentes habéis sintonizado 89.1 FM de Black Ridge la presión sigue aumentando para la policía de Black Ridge pero seguimos sin saber si se ha hecho algún arresto relacionado con la reciente fuga en breve instante contactaremos con el ayuntamiento ahí quedamos y hice también y le doy la bienvenida a toda persona que es nueva en el canal y lo invito a que si en algún momento tiene una duda de qué está pasando porque miren el último video de Nifor Spinolim fue publicado casualmente hace 23 horas o sea los capítulos de los desafíos se activan cada 24 horas pequeño saltamonte si no lo sabes al que hizo el comentario por lo cual yo tengo que esperar esas 24 horas para poder para poder grabar o publicar algo tengo más mala noticia por lo visto Gina no fue la única que logró escapar War también probó suerte y se ha fugado por si las cosas no podían ah pero War estaba a él lo habían metido preso no recuerdo la verdad aún así la mafia quiere sangre después de lo que hicimos mientras de Angel estaba en la cárcel casi te diría que los dejáramos hacer lo que quisieran pero estaría pero esta podría ser nuestra forma de llegar a Gary sí pobrecito Gary 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 hay que salvarlo entonces de verdad que miren yo no puedo creer que en 800 videos ustedes no encuentren o por lo menos mi pequeño saltamonte no encuentre qué tiene que hacer con el farmeo el farmeo es algo sencillo ustedes no necesitan y se los voy a decir y no se los digo por creído ustedes no me necesitan a mí ustedes no necesitan ningún grupo de Facebook no necesitan ningún grupo de Reddit no necesitan ningún grupo de WhatsApp no necesitan ningún grupo de Twitter bueno en Twitter no se puede hacer grupo pero nada de eso yo creo que nadie en Twitter sinceramente publica qué días se pueden farmear ese capullo solo de pensar en él me da escalofrío sí yo también los de Underworld ya son de lo peor por sí solo pero War ah ok no ya se refiere a War ha hecho que lleguen a otro nivel entonces miren para cualquiera que no conozca por eso yo hice el video el último video lo hice como lo hice yo regularmente puntamente muy poco hago un video sobre farmeando no lo hago en verdad porque wow yo he hecho no sé cuántos videos en realidad sobre el farmeo y el farmeo pequeño saltamonte te voy a llamar pequeño saltamonte para no llamarte por tu nombre yo he hecho un video yo he hecho tantos videos del farmeo que el farmeo no consta de una carrera el farmeo en realidad al final buscar las carreras de farmeo es más que nada como para no estresarse en el día 6 o día 7 y el farmeo consta de salida perfecta te lo cuento para que lo tengas en mente salida perfecta que te da crédito derrape de salida en cualquiera de las carreras que vayas a elegir en la que tú quieras roce si hay roce si hay zonas de nitro tratar de pasar por encima de cada zona de nitro que puedas si hay oponentes hacer rebufo cada vez que puedas y si hay tiempo en el aire aprovechar el tiempo en el aire todo eso es una combinación de cosas que se llama farmeo y tú te quedas ahí dando vuelta practicando haciendo eso sea en la carrera que sea y ya de eso consta el farmeo en realidad lo puedes hacer en la carrera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la que tú quieras en realidad es decisión de ustedes pero eso ya no importa ya no podrá aprovecharse de nadie más nos aseguraremos de ello vamos dice entonces al final de todo eso en realidad vuelvo y les digo y yo se los dije yo se los contaba en estos días cuando ustedes ganen 1, 2 o 3 eventos créanme que a partir de ese momento no van a querer preguntarle más nada a nadie es como aquella pregunta que ya he visto varios comentarios de verdad no los entiendo porque me parece un poquito no sé como apresurado vaya vaya Montaigne sabía que tarde o temprano ibas a salir de la montaña dice ¿en qué te puedo ayudar? Evi siempre es un placer dice supongo que ya te habrás enterado de lo que ha pasado al norte del estado ¿alguna idea de dónde se puede esconderse War? me temo que no no he oído hablar nada de la banda de que Razor se fue de la ciudad y se unió a la mafia ¿eh Razor? ¿Razor? bueno miren lo que acaban de mencionar hablamos pronto puede ser Razor ¿saben algo? puede ser lo extraño es que la silueta la silueta que se ve en el fondo cuando carga la pantalla tiene cabello y Razor tiene cabello War no tiene cabello al menos que se haya dejado crecer el cabello tengo algún trabajillo que te puede interesar me lo pensaré gracias dice entonces el farmeo en realidad la verdad es que yo ni siquiera les voy a hablar en este video del farmeo o sea de qué carrera ustedes pueden elegir yo me voy hasta la última carrera y ya en realidad miren en esta carrera hay rebufo hay derrape y hay roce ya ahí ustedes analicen yo me voy a quedar aquí y ustedes pueden perder la carrera y no necesariamente ganarla la pierden y ya se acabó el problema no pasa nada igual tienen 24 horas para probar en qué carrera ustedes se quieren quedar en qué carrera ustedes quieren pasar y todo eso entonces al final en realidad ustedes no necesitan ni un video de Junior ni un video de nadie ninguna publicación de Facebook ninguna publicación de Twitter ninguna publicación de Instagram claro vuelvo y les digo el comentario que yo les estoy haciendo en realidad porque me da un poco de risa y gracia no leí lo que decía y lo siento al final parece que el entrenamiento de papá va a servir de algo dice entonces al final de todo eso me causó risa reírlo en realidad no me molesta no me incomoda nunca nada me va a incomodar nunca me va a molestar no me van a llevar en realidad muy pocas personas me han llevado a ese punto y creo que los seguidores del canal lo saben de que yo me enojo más que nada cuando se meten con un suscriptor que cuando me dicen algo directamente porque igual al final son sus opiniones y yo las agradezco pues pero si sacamos si saco el reloj y les pregunto hace cuántas horas yo publiqué el último vídeo en realidad hoy hoy mientras que ustedes están viendo el día 2 en el transcurso de la tarde o noche del día de este día oye es que hoy es jueves 28 todo el mundo está comenzando el día 3 no hay problema yo voy a publicar el día 3 más tarde no hay ningún pedo con eso entonces al final el comentario dice dejen que tengo que buscar piezas que me hacen falta un montón de piezas por acá mientras que les hablo porque tengo ganas de conversar oye pero qué pasó por qué no entras en serio en serio con esto qué pasó aquí en serio te vas a poner en esto no lo puedo creer miren lo que me anda pasando no no manches ahora ni me acuerdo cuáles son esas carreras a ver tengo que ir a la carrera 2 y 18 no sé qué le pasó a esto pero no voy a salir a entrar del juego carrera 2 y 18 vamos para allá a ver vamos por aquí y me pongo a hablar mientras que esto está en automático dónde está cuál es qué es no esta no es esta sí dice dice dónde quedarte para hacer crédito si es tan mal corríjame y al no ver tus eventos ando nulo ya no sé a dónde ir qué ver espero que me comprendas a lo que te comento pero ante todo saludos y espero estés bien Junior ¿quieres ganar suscriptores? ¿y dónde está la constancia? dice bueno una crítica constructiva saludos campeón ay señores miren yo siempre he dicho que esto es un mar lleno de lleno de peces yo soy un pescadito no no estoy ni siquiera en nivel ni siquiera ni siquiera barracuda yo creo que podríamos decir barracuda delfín tiburón orca ballena y por ahí nos vamos ¿no? yo soy un pececito yo soy como un Nemo buscando a Nemo entonces al final de todo eso la constancia en estos días Renzo me da risa que se puso a escribirme en todos los comentarios de los videos es un tiempo atrás subinjustice 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 la verdad es que injustice es una de las series que tiene más aceptación en el canal a pesar de que es un juego un poco antiguo y tiene ciertas cositas que no están bien y él se reía porque él decía oye nada más tienes un día de no haber subido un video de injustice y en verdad no era porque no quería sino porque en realidad estaba ocupado y no podía porque cuando yo me siento a grabar trato de que primero que nada yo no tengo una habitación gamer no tengo una habitación que no se filtre en los sonidos a veces si me tienen que llamar o me tienen que escribir no puedo grabar en esos momentos si me pongo a hacer desayuno si tengo que bañarme no puedo estar grabando entonces yo todo eso lo organizo para saber que los 30 minutos la hora que yo grabo se la dedico a los pensamientos a los que tengo que hablar y no salir con incoherencia o con cosas que no son entonces todo eso yo lo organizo porque yo creo que más de uno sabe que yo no tengo equipos para grabar yo utilizo mi teléfono me encierro mi habitación completamente trato de que la calidad del video sea lo mejor el audio también entonces yo por eso no grabo si por mi fuera yo grabara cuando yo vengo caminando para mi casa porque yo tampoco no tengo vehículos entonces yo espero y les prometo que hasta me pondría a grabar como en el transporte público o donde fuera y sé que va a ser molesto e incómodo porque en realidad creo que lo que ustedes quieren es uno ver un buen video dos escuchar tal vez un buen audio porque yo no tengo ni siquiera un micrófono y todo el mundo lo tiene que saber que yo todo lo que ustedes ven todo lo que yo hago lo hago solo con mi teléfono no tengo micrófono no tengo una computadora no tengo una grabadora en especial que hace todo esto yo casi ni edito los videos yo fluyo y voy hablando todo lo que puedo hablar y ahí va el video y si me equivoco yo mismo me río yo mismo me burlo yo mismo hago algo así que en ese sentido en verdad tal vez alguien dirá Dike pero Junior ya alguien publicó el día 2 que bueno felicidades me alegra que le estén metiendo amor a su canal yo no es que yo no le meta amor a mi canal sino que simple y sencillo de verdad que hay momentos en el que prefiero no grabar porque sé que lo que voy a grabar no tiene como esa calidad que a mi me gusta en cierto oye yo no sé que le pasa a esto miren carrera número 12 oye por cierto otra cosa que les quiero comentar antes de hacer la pausa e irme por ahí me estuvieron comentando que hay ciertos dispositivos que tienen problemas que el juego se les cierra incluso los que tienen Android 11 no sé en verdad yo no he leído muchos comentarios sobre eso y si es así por favor hagan sus reportes en la página de FireMonkey si alguien no conoce la página de FireMonkey me puede dejar un comentario en este video con gusto yo les paso el link y ustedes lo escriben entonces a veces todo ese tipo de cosas ustedes deben de tratar de pensarle y analizarla para que para que de repente no digan que es que me estoy dejando robar el mandado comiendo el mandado dice la frase mi abuelita que en paz descanse tenía un dicho que decía y eso es un mensaje para ti pequeño saltomante lo que es del perro no se lo come el gato que te quiero decir con eso que a pesar de que tú observes cierto contenido en otro lado que bueno me alegra de verdad que cool que cool que puedes encontrar la información en otro lado y no necesariamente aquí y en ese sentido no te lo digo de verdad que lo que te estoy comentando y expresando no tiene ningún mal enfoque en decirte que yo estoy enojado que a mí me molesto eso no 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 gracias de verdad gracias son muy pocas personas las que en realidad a veces me comentan algo sobre eso no porque de repente no se atrevan a hacerlo sino porque creo que me conocen y saben cuál es mi constancia en realidad y que aunque a veces haga cosas que no tengo que hacer siempre estoy ahí y te invito muy sinceramente a que si de repente tú tienes alguna consulta tienes una duda con mucho gusto me puedes escribir al Instagram en cualquiera de los 800 y algo videos que bueno yo creo que más que nada los últimos puedo hablar de 50 100 videos últimos 50 100 videos créeme que vas a encontrar en la descripción del video un link donde me puedes escribir me puedes decir hola Junior ¿cómo estás? mira ¿cuándo? ¿qué me recomiendas hacer tal día? y esto y lo otro bueno excepto el único comentario que vas a leer aquí tal vez va a ser el de Jorge Castro que te va a decir y que no para qué le escriben si él se la pasa ignorándome ningún otro comentario es válido entonces en ese sentido sí te recomiendo y te invito a que de repente uno me busques en Instagram bienvenido sea dos no necesitas un grupo campeón para aprender a farmear tú eres dueño de lo que quieras hacer y si te quieres quedar en la carrera 1, 2, 3, 4, 5, 6 créeme que lo que saques de crédito te va a ayudar no necesitas 71 mil de crédito o 100 mil de crédito para poder hacer lo que quieres hacer no necesitas en realidad tanto, tanto, tanto para hacer lo que quieres hacer siempre y cuando le dediques tiempo al juego tiempo esa es la clave de todo dedicarle tiempo al juego para que tú puedas entonces lograr lo que quieres lograr y de verdad que espero que lo consigas y espero que en algún momento porque tú sabes quién eres no te voy a decir tu nombre me mandes la imagen del Aston Martin de que lo ganaste sin ningún problema campeón así que necesito recargar ticket necesito exactamente tres tickets bueno necesito llegar a 848 de todas maneras antes de irme vamos a instalar esto oigan y por cierto traten de ver si de verdad tienen errores o algo en el juego coméntenlo hagan su reporte o ese tipo de cosas principalmente hagan sus reportes para que ellos sepan que por ahí si vi un reporte que hay gente de IOS donde no se ve la decoración del año lunar en la pista de la montaña ya eso fue reportado ya fue elevado y teóricamente deben de estar solucionándolo no sé haciendo un parche o algo por el estilo para que puedan disfrutar ahí está 848 ya no voy a hacer más nada ahí está el PR así que bueno miren yo tengo 50 y algo mil de crédito he estado comprando piecitas recuerden que las piezas del motor y el turbo ayudan un montón a subir el PR luego el motor y el turbo enfóquese caja de cambio ruedas recuerden señores que el oro es exclusivamente para comprar tickets no para comprar piezas las piezas no les van a ayudar en nada y menos una solamente necesitan mucho señores así que pequeño saltamonte te quiero un mundo no te preocupes que a mí nadie me roba el mandado nadie me come el mandado y la constancia créeme que yo más que nadie soy consciente de eso así que te quiero campeón voy a hacer una pequeña pausa y vengo señores señores ya tengo los siguientes tres tickets y tengo algo aquí en la tienda que lo voy a comprar con los ojos cerrados porque esto más adelante lo voy a necesitar y la tienda se va a reiniciar ahorita así que ok vamos con las siguientes tres carreras me voy a quedar creo que en la penúltima carrera vamos a probar a ver cómo me va en esa carrera si le saco algo de crédito me quedo ahí y hago lo mismo como quise en el día uno señores sin necesidad de de saber nada de ningún lado pequeño saltamonte no mentira campeón te quiero un abrazo gracias por el comentario qué te parece si nos colamos en una comisaría dice si alguien nos puede llevar a guard van a ser los mejores de la van a ser los mejores de la policía de Black Ridge aunque hay además la posibilidad de que nos arresten en baja supongo no creas Bridge no creas Bridge miren aquí hay tiempo en el aire aquí hay rebufo aquí hay derrapado creo que no voy a decir me le metí a Bridge los dos carros cada vez como uno dentro del otro no entendí pero bueno esta carrera no la debemos perder así que muy bien cuidadito que ahí viene cuidadito hijo monchito tiene bastante tiempo en el aire así que puede ser una carrera que que puede ser bien buena a ver miren 3102 señores 3102 en esta carrera no te preocupes entraré y saldré en un par de minutos con suerte ni se darán cuenta de que falta información así que si no tienes una idea mejor es hora de tentar a la justicia ok Bridge don't worry anda anda y ven vaya y venga miren esta es la cuarta carrera para mí tiene 3000 de crédito sacarle 3000 del crédito puede ser muy bueno siempre y cuando aprovechen el tiempo en el aire el rebufo y traten de hacer derrape durante toda la carrera esta es la carrita donde yo me voy a quedar tenemos rebufo comenzando vale debería estar por aquí en alguna parte he oído que han remodelado este sitio así que solo buscar la arquitectura que peor se ve miren aquí lo interesante es chocarla miren hay hasta arroz creo que se me fue Bridget ven acá Bridget ella me va a pasar aquí creo a ver a ver Bridget no que te hiciste te quedaste ven eso ven pasa pasa que esta carrera miren hay roce hay rebufo hay derrape pero porque te chocas yo también me choco pues ven bueno se fue super lejos no pasa nada puede que sea un poquito complicada en sentido a que eso que está pasando de que ella se choca y hay que chocarnos nosotros para dejarla pasar y creo que aquí tengo que tener cuidado porque si no la voy a chocar si no la voy a pasar perdón y la idea recuerden que cada vez que vayan a framear en una carrera es chocarse si por algún motivo siente que van a pasar de largo señores salganse de la carrera cierren el juego lo que ustedes quieran y ve pum voy para atrás me salí de la carrera y se acabó el problema pero no se queden ahí pasmado viendo para ver si ganan o no ganan la carrera en realidad bueno por lo menos ese roce lo evitaste ese choque perdón por aquí viene otro este si te lo vas a llevar no si hay que chocarla hay que chocarlo horriblemente ahí va utilizando su nitro no importa que se lo lleve muy bien creo que aquí ya la alcanzamos con el rebufo no hay que estar pegado de ella para que funcione el rebufo un poco cerca de ella funciona el rebufo y recuerden que ustedes entre más derrapan nuestro auto pierde velocidad así que eso es algo positivo hay un roce ese roce si bueno ella también ella lo chocó en realidad pero entre derrape y algo de rebufo tenía 47 subía 51 no está tan mal así que ya me voy a quedar aquí campeones gracias siempre por todo su apoyo gracias por estar aquí pequeño saltamonte te quiero un mundo procuraré ponerme al día jefe no se preocupen son los mejores no se olviden seguirme en redes sociales facebook instagram twitter o principalmente instagram si desean conversar conmigo ánimo campeones que poco a poco si se puede nos vemos nos vemos en el día 3 no se olviden no se olviden las veces espero que no se olviden se olviden no se olviden en redes sociales Gracias por ver el video